¿Cuál es la venta para ustedes de rama tan económica? Bueno, generalmente en este periodo aumenta alrededor de un 9-10% adicional a la venta que tenemos. Esperemos que este año no sea la excepción. Hoy, dado las circunstancias que tenemos, todo aquel número que sea positivo va a ser bienvenido. ¿Confían en que estas estrategias de seguridad que se nos están implementando, como Sotaro Amigo, la Guardia Nacional, pues den más confianza a los ciudadanos que acudan y vivan tanto en el día como en la noche de vida? Bueno, nosotros consideramos que todos aquellos esfuerzos que se hagan en materia de seguridad van a ser bienvenidos. Todo suma siempre y cuando, por supuesto, vaya acompañado de una estrategia inteligente y en materia de seguridad. Poco a poco esperemos que los resultados se vayan dando. Nosotros estamos en el tenor de poder dar un tiempo perentorio para que las cosas vayan caminando a la mejor manera posible. Bueno, y esperemos que esta circunstancia no sea adverse y que verdaderamente podamos tener resultados eficaces en esta materia. A nosotros el llamado que hemos hecho es en ese sentido, que pedimos tres cosas nada más. Que haya coordinación, que haya eficacia y que haya resultados, por supuesto. ¿Sí confían en la Guardia Nacional los empresarios? Claro, hay que darles el beneficio de la duda, hay que esperar que empiecen a trabajar. ¿Y qué es lo que nos va a marcar la pauta? Los números que tengamos en adelante. Nosotros consideramos que un periodo de tres meses a partir de que arrancó la Guardia Nacional son un tiempo importante para poder de primera instancia ver en corto plazo si ya vamos teniendo tendencia a tener resultados positivos.